que funciona, saque de manos para UPN se ha marcado esta tendencia con Torres también con Ronnie Martínez de ir a luchar de una marca alta en la salida del equipo de UPN si, mucha solidaridad por parte de ambos atención que va Moncada, tiene espacio para pensar se suma Jossman, pierna derecha golazo, goooool 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 de lobos William Moncada con pierna derecha, una sutileza la pone contra el palo para hacer un golazo UPN está ganando el partido lo gana, lo gana bien y lo gana, por 1 a 0 el policía del gol y no diga gol doctor, diga golazo que manera de manejar la acción por parte de William Moncada parecía que pedía el pase por el costado derecho él decide y defiende con una sutileza espectacular imposible para Alec por más esfuerzo que haga Grant pisa y distribuye bien ahora para el costado de la izquierda ahí está Ronnie Martínez Deiron Deiron, Deiron juega por adentro para Torres tiene espacio para probar a puerta Torres el balón para Romero de zurda goooool 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 César Romero se encontró la pelota y con la pierna zurda vence Adeno Van Torres habilitadísimo Real Sociedad 1 UPN 1 jugada de jugadas esta de Real Sociedad que sensacional definición de César Romero el más clarito del equipo del Bajo Ovan en este partido de zurda bombazo impresionante y que jugada como abre la acción con esa jugada Deiron Martínez